¡Abrázame y no me digas nada! Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita Joel Galvez. Él es artista, también es masajista terapéutico y de todo tipo de masajes, y es no vidente, pero eso no lo ha limitado, señores, para que sea un gran talento con grandes posibilidades en todas las áreas en que se desenvuelve. Lo conocí, él no se acordaba, pero yo sí le recordé, lo conocí porque a mi esposa, él estuvo por mi casa y le dio un masaje, y ella la verdad quedó sumamente satisfecha con todo el trabajo. Joel, qué bueno que estés con nosotros, poder conocerte, y que nos hables primero de ti. ¿Quién es Joel Galvez? ¿Cómo te inician el tema primero de los masajes, y ahora también el tema del canto, porque vas a estar cantando bachata? Hola. Muy buenos días. Encantado de estar por acá en esta mañana, disfrutando también de la compañía de todos ustedes, y de este pueblo dominicano que es tan bonito, tan lindo. Bueno, yo comienzo, yo soy de Cotuí, nazco en un campo de Cotuí, se llama Tocoa, está ahí a la salida de Maimón, precisamente por donde termina, donde se dividen Maimón y Cotuí. Entonces, cuando salgo del liceo, bueno, yo siempre había deseado ser médico, desde pequeño. Cuando pierdo la vista, me doy cuenta. ¿A qué edad pierdo la vista? A los siete años. A los siete años, sí. Exacto. Entonces, me doy cuenta que ya no iba a ser médico. Entonces, cuando siento la necesidad de producir dinero, de trabajar, vengo a la capital a buscar algo que estudiar, y precisamente en el patronato me ofrecen lo que es la apertura a mi vida laboral, que fue ese curso de masaje, fue un primero, y luego otro, y otro, y otro, y otro, que tuvimos, que hemos tenido que ir haciendo en el camino. Ahí vemos algunas imágenes, Joel. En pantalla están presentando unas imágenes de tú trabajando, ¿no?, dando masaje a un paciente, obviamente, y él está como muy relajado, ese señor ahí, ¿eh? Mira lo que bien. Joel, entonces, bueno, aprendiste esto, este oficio, ¿no?, esta labor tan importante del masaje, y no es difícil para ti, y quiero, no quiero abundar mucho en el tema del masaje, porque queremos conocerte de la parte artística, pero con el tema de la no evidencia, de no poder ver, los masajes te hacen más, se te hizo más difícil aprender, cómo coordinar, no tocar una parte donde tú sabes que tal vez no pueda tocar, porque tú tienes que, también un tema de respeto al cliente, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? ¿Cómo lo aprendiste? Fíjate, yo creo que ser ciego, más que una dificultad, fue o es una ventaja, todo tiene su pro y su contra, dicen. Sí. Entonces, en el masaje, esto es bien importante. En la parte anatómica, ya eso se estudia bastante, y se trabaja bastante, y se maneja. Ok. Sí. O sea, que no, ahí ya esa parte, tú, no hay ningún tipo de complicación. No. Qué bueno. Joel, entonces, háblame de tu carrera artística. La bachata, ¿te gusta la bachata? ¿Tienes algún tipo de plan de proyecto? ¿Cuáles son tus proyectos futuros con respecto a la música? Bien, yo comienzo, me gusta la bachata, porque soy dominicano, a raíz, un dominicano empedernido. Sí. Entonces, siempre me ha gustado la música, desde pequeño. Mi tío, Paco Galvez, me compró una guitarra cuando todavía estaba bien chiquito, y comencé a estudiar guitarra y a ligarme con la música. Y luego, en Bellas Artes y en la Escuela de Ciegos, también aprendiendo música. Ok. Y ya cuando vengo a trabajar donde el doctor Ortiz, Miguel Ortiz, que es... ¿Nuestro amigo el doctor? Sí, sí. El doctor Miguel, que fue el que me recomendó a usted. Exacto. Que me ha acogido como un padre, como se acoge a un hijo, y que quiero agradecer eso. Sí. Quiero darle las gracias. Pues bien, y él, cuando llego ahí, es donde conozco a Luis Lebrón, que me dice, bueno, vamos a incursionar también en la música. Sí. Y ahí veo la puerta abierta, y luego, que grabamos el tema, entonces aparece también como en el trabajo, aparece Leonardo León, que me brinda la oportunidad de poner el tema, el problema soy yo, como soundtrack de un cortometraje que estaba él realizando en ese momento. Sí. Que se llama El Echo, y que... ¿Es tuya esta canción? Esta canción es de una prima mía. De una prima tuya. Se llama Josefina Jiménez, ella. Se llama El problema soy yo. Sí. El problema soy yo. Sí. Es una canción muy interesante, ¿eh? El problema soy yo. ¿Y de qué se refiere? Que tenemos que... Ya no tenemos que ir. Pero rápidamente, ¿cuál es la historia del problema soy yo? Es alguien que se enamora. Ajá. Y luego, quiere como pretender que ya todo lo que había antes había pasado, pero de repente se da cuenta que no es así. Que no es así. Bueno, pero entonces, de verdad que Joel, ojalá que el pueblo pueda disfrutar de este gran talento que tienes, y los teléfonos para cualquier información son 829-280-0987, 829-280-0987, son los teléfonos de Joel Galvez para las personas que quieran contactarlo. Joel, yo quiero que tú despidas el programa con la canción. ¿Qué te parece? Perfecto. Señores, gracias por su atención. Pasen un resto del día y quédense ahí, señores, a escuchar la voz de este artista dominicano, Joel Galvez, con su canción El problema soy yo. Que no sé olvidar de repente. Ni aprendí a vivir fácilmente, para darle cabida a otro amor. El problema soy yo. Que no sé olvidar de repente. Ni aprendí a vivir fácilmente.